¿Quién gana acá? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo gano. ¿Quién gano? Yo gano. Yo gano. La onda, elicia. Elicia. Me acosé a mi, me acosé a mi, me acosé a mi, y yo gano. Es attractive. Yo, yo, yo la pudo. Me acosé a mi, me acosé a mi. Esto, esto te extrae a mi. El camino cú , lo hago con fuentes. Hermito. ¿Usted cree que si se 터zó? Conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Gracias.